hola amiguitos bienvenido a mi canal hoy les voy a enseñar a hacer un palito de golf acá tengo la cinta, yo acá tengo cortado, acá tengo dos palitos, machecos y acá vemos acá, acá cortamos, después lo dejamos acá, acá yo tengo dos pedacitos y de acá, empezamos a hacer así se hace bien pegado así acá lo voy a dejar por acá, y ahora igual con el otro y ahora pegarlo acá, empezar, y alrededor, acá yo ya lo tengo listo dos palitos para jugar, acá tengo el esposito ahora podemos jugar los veo en otro video, chao, besitos